Bueno, es un placer para su servidor Reynaldo Suárez el poder platicar con El Divo. Estamos en Mazatlán como parte del carnaval, pero también como una extraordinaria excusa para comenzar con un gran recorrido de un 2018 que parece ser espectacular. Welcome guys to Mexico. Welcome home. How you feel in Mexico? Muy contento. Sinceramente, desde que empezamos en México ha sido uno de los sitios clave para El Divo. Yo creo que además México tiene esa esencia que cada cantante siempre tiene que venir a México para cantar y para luego abrirse más puertas. Este 2018 va a ser un tour increíble. Estarás performando en el Auditorio Nacional en México el próximo 26 de abril y quizás nos sorprenderás con tu nuevo récord llamado Timeless. Bueno, somos muy emocionados porque México siempre desde nuestra carrera ha sido como la puerta por toda Latinoamérica. Y ese es el primer país donde hemos empezado a presentar El Divo y nuestra música. Y bueno, ahora durante 15 años y como dices, ya vamos a volver pronto con nuestro nuevo disco y el nuevo concierto que se llama Timeless Temporal. Somos súper contento de estar devuelto en el Auditorio Nacional porque yo tengo recuerdos muy vivos de conciertos que hemos hecho ahí antes y somos muy emocionados de presentar todo el repertorio del nuevo disco, el nuevo creativo del concierto también, que va a ser muy muy bonito. No voy a decir detalles ahora, que sea una sorpresa, pero os espera algo, bueno, cada año supongo que lo decimos, pero lo mejor que hemos hecho en nuestra carrera hasta ahora. ¿Qué es lo que piensas de México? ¿Qué es lo que piensas de México? ¿Qué es lo que piensas de México? ¿Bienes comida, amigos, gente, buena música? Las mujeres. Eso. Eso. Las mujeres. Pues la verdad es que todo, desde la música, la mujer por supuesto, la comida, el tequila, el todo, la verdad es que tenéis todo y sobre todo que es siempre como una fiesta continua y luego encima que trabaja muy a gusto en México. El público aquí en México, y especialmente en DF, es tan apasionante y nos da exactamente lo que necesitamos para que podamos darles exactamente lo que quieren. Música Tú say goodbye, parezí que no no mai, pero que he visado con te, adesso si vivrò con te, este es mi último pregunta, porque tengo una pregunta. Estoy pensando en las nuevas generaciones, niños, que normalmente no escuchan la radio, tienen otras formas de escuchar música, pero la música que haces, tienes que pensar, realmente pensar en el corazón de las nuevas generaciones. No sé si estés conmigo, si seguís conmigo en lo que estoy diciendo. Yo diría que hay algo en lo que estás diciendo en términos de querer llegar a un público más joven, obviamente, y tenemos las mismas luchas con la opera, pero lo que he noticado durante los años, porque he tenido mi entrenamiento como cantante de opera, y luego di El Devo, en vez de la otra manera, lo que me ocurre es que hay una graduación que ocurre. Cuando eres joven, cuando eres joven, cuando eres joven, escuchas ciertas cosas, y cuando te vayas, empiezan a la radio, pop, o lo que sea. Y cuando te vayas, empiezan a buscar cosas diferentes en la música. Es parte de la razón por la que nuestra audiencia, aparte de los niños que las mujeres y las papas pueden traer a la show, nuestra audiencia es generalmente, a nuestra edad, puede ser un poco más mature, porque quieren buscar algo más en la música. No necesitan pop ni más. Es las mismas personas que pueden ir al jazz o al opera. Ellos han llegado a un nivel de sofisticación en lo que están buscando en su música. Y creo que cada generación… Opera ha estado muerto por 200 años. Ellos dicen a cada generación, opera está muerto. Pero luego esos niños, eventualmente, se crean. Ellos van a encontrar a nosotros. Entonces, muchas gracias. Vamos a estar con ustedes siguiendo su tour aquí en México, en Europa. Y estoy agradecido con ustedes por esta entrevista. Un placer. Muchísimas gracias. Disfruten México. México es precioso. Disfrútenlo de corazón. Mucha paz. El Divo, en México, 26 de abril, Auditorio Nacional. No nos lo podemos perder. Si tú te vas, me quieras en silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, será contigo el tiempo y mi mejor edad.